El barrio de Tenteniguadan, Valsequillo, continúa hasta el próximo día 30 de junio con las fiestas en honor a San Juan Bautista. Por este motivo, el pasado viernes tuvo lugar el sexto encuentro internacional de verso improvisado de Manolito el Pastor, volviendo a cosechar el éxito de las ediciones anteriores. Los miembros de la Asociación Cultural Cruz del Saucillo han recuperado un año más este evento que contó con la participación del trovador puertorriqueño Omar Santiago. En el escenario pudimos escuchar a versadores canarios de la talla de Expedito Suárez, Marcos Hormiga, Lidia Moreno, Paco Ramos, José María Dávila y Geray Rodríguez, que llenaron de aplausos la plaza de San Juan del barrio de Tenteniguadan, Valsequillo. La música estuvo a cargo de José María Vega, Tino Alemán y Javier Serpa, que acompañaron a los cantadores Pedro Afonso y Federico Santana. La noche transcurrió entre versos, canciones y aplausos de los muchos asistentes que se concentraron en la plaza de San Juan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como eso se basa en algo mejor, sería un gran honor y la vida diera si al tiempo volviera niño trovador, si al tiempo volviera niño trovador.